Oceano Freca Es una excusa para explicar historias de africanos Es verdad que son mis experiencias y mis viajes Pero no pretendo hablar de mí en el libro Pretendo hablar de la gente que aparece Explicar quiénes son, por qué están así Ya sea bueno o malo, no solo malo También por qué están así Y explicar un poco la raíz de todo eso He ido seleccionando un poco según el sentimiento que me provocaban Es verdad que podría escribir probablemente otro libro Con otras nuevas historias Pero he ido tomando notas He ido recordando Y al final buscaba también que la historia de las personas Que a mí me impactó en su momento También me sirviera para contar algo O sea, si yo explico la vida O lo que le ha ocurrido a una víctima En República Centroafricana A quien le han quemado vivo en su casa Es una manera de poder explicar Qué ocurre en República Centroafricana Pero también la raíz de la cuestión Es importante sentir para poder expresar Y para poder transmitir Cuando digo desde la emoción Hablo de todas las emociones Yo quiero sentir rabia Y no quiero acabar de sentir rabia No quiero convertirme en una persona más dura Quiero sentir rabia cuando es importante sentirla Para poderla transmitir Quiero emocionarme con un concierto de música Para poder explicar Pues la alegría que genera Un concierto callejero En San Luis O en cualquier otra ciudad africana Soy bastante contrario A darnos una importancia desmedida Somos El periodismo no es una varita mágica nunca No es un punto de llegada Como mucho es un punto de partida El punto de partida Es explicar Qué le pasa a la gente Y ojalá eso Provoque un cambio Provoque una reacción A la gente Eso fue en un campo de refugiados En el este del Congo En el Kibu Además después de una situación de conflicto Y la verdad es que Primero me impresionó Yo recuerdo la sensación de Además empezó a llover justo en ese momento Y yo me refugié de la lluvia Que caían como gotas gordas Debajo de un árbol Y empezaron a ponerse en fila Como dices Un montón de refugiados Para escuchar O para escuchar Mejor que para escuchar Para contar Lo que les pasaba Lo que siento sobre todo Es responsabilidad Esa gente me está dando el privilegio De saber lo que les pasa Además son cosas realmente En este caso eran cosas Muy negativas Era horror Hablaban de violaciones Hablaban de asesinatos Impunes además Cómo habían tenido que huir Y yo siento ese compromiso Y yo siento ese compromiso Con ellos El intentar explicarlo Intentar escucharles Y intentar transmitir Qué es lo que pasa Y por qué pasa Depende del caso Yo intento implicarme Lo máximo posible Pero tampoco Tampoco es verdad Que pueda conseguir Una implicación total O duradera en el tiempo Con todo el mundo Yo por ejemplo En Somalia O en Dada Cuando venían miles Y miles de refugiados Hablé con mucha gente Y después es muy difícil En algunos casos Mantener un contacto Sí que es verdad Que yo mantengo contacto Con mucha gente Muchos africanos Que en un momento dado Fueron protagonistas De mis historias Y yo después me implico Ahora por ejemplo Sigo hablando Ahora mismo estaba hablando Con Grace Una chica de 16 años Que conocí en Suán del Sur Y que quiere estudiar Además gracias a un reportaje Que salió publicado En La Vanguardia Una familia de Barcelona Quiere pagarle los estudios Y pues intento Eso por supuesto Forma parte No sé si de mi trabajo Pero sí de mi compromiso Con el continente Pienso que solo nos quedamos Los medios de comunicación Con lo negativo Pienso que es importante Explicarlo Pienso que Hay que siempre dar contexto Y eso adolecemos O adolecen mucho Los medios de comunicación Al explicarlo Bien por desinterés Bien por darle prioridad A lo que es influyente No a lo que es importante Pero el otro día Por ejemplo Hablaba con un amigo Que hace 30 años Estuvo en Bamako Viendo una película En Mali La capital de Mali Rodeado de africanos Sobre el holocausto Cuando hubo un momento En el que tiraban Se veían imágenes De prisioneros Con el pijama de rayas Digamos para que nos entendamos El uniforme de rayas Y también les tiraban Tiraban los cuerpos A fosas comunes Los africanos se rieron Porque si tú sacas el contexto No ves la raíz No ves la gravedad De la cuestión Al final me da la sensación Salvando las distancias Que hacemos algo similar Los medios de comunicación Enseñamos una desgracia Enseñamos una barbarie La descontextualizamos La descontextualizamos Y por eso no nos afecta Porque nosotros simplemente Vemos algo que no entendemos Vemos un salvajismo Que le llamamos salvajismo En el caso del cine de Bamako Se reían Porque no llegaban a entender La profundidad que tiene eso Para nosotros Por supuesto Cuando nos dicen Ashwood o el holocausto Es algo de lo que no hay No hay camino a la risa Pero si tú desconoces Absolutamente todo Estás viendo señores delgados Con pijamas Y eso es lo que a veces Nos ocurre con África Presentamos algo descontextualizado Y simplemente un salvajismo Que ni siquiera Ni siquiera Pretendemos entender Yo de hecho Me he tenido también Que rehacer Yo por supuesto Que voy con prejuicios No soy mejor que nadie Yo voy con unos prejuicios Que por supuesto Creo no tener Porque esos son los prejuicios Más peligrosos Los que crees que no tienes Y me enfrento a situaciones En las que intento Sí Ir con una mentalidad abierta Una mentalidad de comprensión Y de respeto Y eso me pasó Con la lobola Con el pago Digamos De vacas Que ese es el resumen Por una mujer A mí me ofrecen Ser el negociador De estas vacas Y primero Siento un rechazo Yo no quiero Participar en algo En una supuesta compra De una mujer Por vacas Una mujer además Que es una chica Modernísima Con la que yo me había ido De copas Junto con Mopite Una chica como nosotros Y sin embargo Ella quería Participar en eso Entonces eso me genera Dudas Me genera un conflicto interno Pero yo hablo con ellos Y les pregunto A ver ¿Vosotros por qué queréis Seguir esta tradición Que parece O al menos en mi mente Están en el pasado? Y ahí es cuando me explican Que no Que es una tradición Es un respeto a su cultura Y que cada vaca Significa un respeto Y una valoración Y una valoración A todas las personas Que han ayudado a crecer A esa niña Hasta convertirse en mujer Y además una ayuda También a las relaciones Entre las familias Es obligado Que se vayan a conocer En la negociación Es obligado Que pacten Cómo va a ser la boda Al final en unas sociedades En este caso rural Es donde es más difícil La comunicación Es clave Este tipo de tradiciones Para ajustar Todos estos detalles No es tan fácil Como en el primer mundo De llamar Y pactar O mandar un mail Y pactamos todo Así que a mí me supone El estar en África Un aprendizaje constante Yo no me lo tomo Como una cuestión mía Personal De oye Quiero que me des A mí Dos páginas Para este tema Es quiero que le des A esto Que está ocurriendo O a esta persona Esas dos páginas No me pertenecen A mí esas páginas Entonces Yo cuando me indigno Me indigno Porque creo Que Pues si en Dada Hay dos mil personas Llegando Cada día Se construyó Para noventa mil Y hay quinientas mil personas Y está desbordado Y nadie le hace caso Es importante Darle visibilidad A eso Yo recuerdo En Dada La primera vez Que yo llamo Al diario Para decir Que quiero irme a Dada No tienen ni idea Que es Dada Y al final Es un año complicado Al final Nos vamos nosotros Pagándonos nosotros Y acaba saliendo En portada Con lo que A veces Si te sale bien En República Centroafricana Estuvimos El año pasado Fue probablemente El conflicto Más complicado Para colocar Porque era muy difícil Que alguien te diera espacio Además justo después Muere Nelson Mandela Que también voy Al funeral de Nelson Mandela Y es todo lo contrario Yo tengo la teoría Que los medios de comunicación Se rigen Por lo que es influyente No por lo que es importante A veces coincide Pero no siempre El mundo occidental El primer mundo Por mal llamarlo Primer mundo Es influyendo Es influyente Cuando a nivel local Rajoy dice algo Tiene una influencia Cuando el presidente De Estados Unidos O de Alemania Dicen algo También Eso no significa Que sea lo más importante Porque si se mueren 300 personas En Sudán del Sur Es importante Pero no tiene ninguna influencia Al día siguiente El mundo sigue igual Y sobre todo También hay una cuestión Que me parece Negativa De la cobertura Que se hace de África Que es muchas veces El no hacer un seguimiento Es imposible ver Algo que ocurre Por ejemplo Ahora lo que hemos visto De las manifestaciones En Estados Unidos Sin una línea temporal En cambio en África Hay un golpe de estado O una revolución En Burkina Faso Sale la noticia De la Burkina Faso Al día siguiente Sale un breve Y no hay ningún seguimiento No se sabe No se sabía Ni por qué Habíamos llegado allí De repente Parece que hay una revolución Que ha nacido ese día No se sabe nada Absolutamente Y dos días después Ya no hay ningún tipo De seguimiento De qué pasa De hacia dónde va Si esa revolución Ha sido secuestrada Por militares Eso sigue siendo social Por tanto Se descontextualiza Un poco lo que decía antes De crear una imagen En la que No se entiende demasiado De nada Pero bueno Ya se arreglarán No es una cuestión De solo buscar un culpable Porque con tantos años Los culpables Se suman Lógicamente La colonización Tiene una posición Indispensable Para entender Por qué hay partes Del continente Que están así También Sus Sus dictadores Y sus mandatarios Es verdad Que muchos mandatarios Han estado Amablemente ayudados A subir al poder Por las potencias Que estaban interesados En hacer negocios Con alguien Que fuera más fácil Que revolucionario Un revolucionario Normalmente es más difícil De convencer Sobre todo Si lucha por ideas Y por valores Pues es mucho más fácil Hacer negocios Con alguien Que se mueve por intereses Con lo que también Es verdad Que esa perversión Se ha sumado Pero por supuesto Los estados Son huecos Por ese pasado Y esa herencia Pero también Por la corrupción Y la mala gobernanza Actual Eso lo podemos ver En Kenia Por ejemplo Que es un país Que podría funcionar Mucho mejor Y tiene unas carencias Brutales Derivadas Del mal gobierno De la corrupción Y además Tenemos nuevos factores Por ejemplo China Que entra de una manera Como un elefante En una cacharrería Haciendo negocios Con los africanos Es verdad Pero sin importarle Lo más mínimo Los derechos humanos Tampoco Es que el problema De Europa Es que moralmente Tiene poco Que decirle a África Por todo lo que ha hecho En el pasado Pero sí que hay que Entender que Salvando las distancias En Europa Hay unos sistemas De Estado Unas estructuras Que son necesarias Y realmente Son socialmente Necesarias Para la gente Al final Si tú tienes Un sistema Mejor o peor Porque es verdad Que vemos Que lo están destruyendo Pero un sistema Sanitario Un sistema educativo Un gobierno Que por ejemplo No cede a la corrupción Hoy mismo Estamos viendo O en los últimos meses Estamos viendo Como Al-Shabaab Está cada vez Entrando más Y golpeando más Kenia Eso tiene unos factores Mucho más profundos Pero uno de ellos Es que Pueden pasar la frontera Pagando A los guardias Que están allí O si les encierran Porque los pillan De vez en cuando Saben que dando mucho dinero Los dejan salir libres Por tanto Cuanto más hueco Es un gobierno Más fácil O más facilidades da Para que el extremismo O el caos Reine Si además A eso le añades Poca cultura O analfabetismo Y le añades Unas desigualdades Brutales Pues Ese caldo de cultivo Es mayor China ha sido muy inteligente Porque Porque ha visto Que no solo es una cuestión De minerales No solo es una cuestión De un gran territorio Para explotar Sino Que es un gran mercado Son muchos africanos Pero no solo Muchos africanos Para vender sus productos Que también Por supuesto Son los primeros Que lo han visto Son una gran mano de obra Que está por venir Ahora mismo La media del continente Es inferior a 15 años Estamos hablando De que en 30 años Habrá más africanos Con capacidad de mano Más mano de obra Personas con capacidad De trabajar En África Que en India Y China juntas Y China eso lo ha visto China sabe que ahí tiene Una fuerza de trabajo Que ellos están dispuestos A aprovechar Están creando Unas redes Para llevar ahí También sus fábricas Yo creo que Vamos a verlo En breve En cuestión de De pocas décadas Luego A nivel de explotación A nivel de derechos humanos Utiliza un cinismo similar Quizá de otra manera Porque China es mucho más directa Dice directamente No me importa Europa Lo que nos ha demostrado O Estados Unidos Es que le importa muchísimo Pero después Bajo mano Hace lo que quiere Ahora mismo Hay más o menos Hay un millón De trabajadores chinos Que normalmente La mayoría Lo que hacen Es trabajar durante unos años Y regresan a China Bien Pues un porcentaje Que no sé cuál es Será un 1% Un 10% Un 20% Decidirán quedarse Porque Lógicamente También iban con prejuicios De África Su lugar oscuro Peligroso Pero una vez Estás allí Se dan cuenta De que no Que a lo mejor Es un lugar Que no está tan mal Y pueden desarrollar Un futuro Invertirán ese dinero Que han ganado esos años En trabajar Y algunos de ellos Tendrán éxito Y esto provocará También una llamada De gente que quiere O sea A lo mejor en China No tiene oportunidades Pero en África sí Y esa nueva generación De chinos africanos También tendrá Cosas que decir Ahora hace poco Vimos como en Zambia El vicepresidente Era un blanco Un blanco De raíces escocesas Pues a lo mejor Dentro de Décadas Siglos Vemos un presidente Con rasgos chinos Africano En cuanto vas bajando En el continente Cuando llegas a África Eso se multiplica Por mil Y esa confianza Que tienen Al abrir Los brazos A cualquiera Simplemente por el hecho De que tú hayas llegado Te acojo y te ayudo A mí me ha ayudado Gente que no me conoce De nada Incluso arriesgándose Pero no a mí Entre ellos también Entonces esa red social A mí me parece extraordinaria Me parece un continente Bueno y lo mismo ¡Gracias!